Aquí estamos, las mujeres y los hombres que habremos de trabajar por Guadalajara. Un trabajo duro, poder recorrer todas las colonias, tocar todas las puertas, tocar todos los corazones para buscar que en Guadalajara regrese la confianza, la esperanza, una ciudad de paz y de justicia. Con unidad es la parte más importante, la premisa de nunca rompernos, de ser los representantes y las representantes de las tapatías y los tapatíos para lograr la transformación.